Dice, tenemos muchos gatos Y con el estilo, el igualable, el igualable De tu grupo, se te ya Altaído Miquel, el amor de mi vida Y para mi pequeña, Alexandra, el señor cariño Esta noche me borrachío, para mí dame tu amor Necesito otro amor, para dejarte de querer Y cada masa que yo brindo, siempre de recordar Y cada masa que yo brindo, solo mi vida Porque borracho yo engaño, a mi triste corazón Que luchen a aceptar, a la destinación Que pasión para ti, olvidarme En cambio mi corazón, me adorará, olvidarme Dice, donde, donde está ese amor La promesa que me cueste Y quizás, ¿por qué ganarás? Y yo aquí, borracho por tu amor Y yo aquí, borracho por tu amor Y un saludo para mi amigo Tony Tony de la empresa Jare Y para su amor, Rosita Marito Coquine, como recibe Roberto Corito y su amor, Mayita La señora Yudí Esta noche me borrachío, para mí dame tu amor Necesito otro amor, para dejarte de querer Y cada masa que yo brindo, siempre de recordar Y cada masa que yo brindo, solo mi vida Porque borracho yo engaño, a mi triste corazón Que luchen a aceptar, a la destinación Que pasión para ti, olvidarme En cambio mi corazón, me adorará, olvidarme Dice, donde, donde está ese amor La promesa que me cueste Y quizás, ¿por qué ganarás? Y yo aquí, borracho por tu amor 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y yo aquí, borracho por tu amor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!